Los neonexionistas serán derrotados como mismo lo han sido sus antecesores en las diferentes etapas de la historia de la nación cubana. El bayamés José Antonio Saco desarrolló una lucha implacable contra el anexionismo porque él decía que era el fin de la nacionalidad cubana. Así luchará el pueblo cubano en estos momentos. Gracias.